Volví ayer a las 12 de la noche, estuve en La Rioja en la Feria Libre, bueno, la hemos pasado muy bien, conocí La Rioja, que no conocía, y la verdad es una provincia muy linda, con mucho para visitar, unos vinos espectaculares, unos precios que te dejan pasmado para tres unidades, empanada 500 pesos, cortado 1.500 pesos, agua, perdón, Coca-Cola 1.000 pesos, un menú en un restaurante bueno, bueno, con postre y comida, 12.000 pesos, o sea, es una realidad. Bastante distinta a la porteña, y bueno, la gran novedad ahí fueron los chachos, que hay que creer que no es solo una decisión política, esta emisión de un bono que hizo La Rioja, pero no es decisión solo económica, sino política, en intención claramente de disputar con Milley, va en sintonía con Quintela, no yendo a la fina pacto de mayo, de hecho habló tu tío Quintela y se opuso al evento, pero te digo tú, un experimento interesante, el del chacho, en el sentido que veo que genera debate, de hecho nosotros fuimos el viernes, yo fui el viernes, y el viernes a la mañana, Adorni, el vocero, ya contestó como riéndose de los chachos, en la semana Milley había tuiteado diciendo que no iban a rescatar nunca los chachos, y una cosa muy de un focus group muy personal, cada vez que ponía algo estaba en La Rioja, la gente me escribía diciendo, trae muchacho, que te lo cambio, pero trae muchacho, por favor, que no es tan fácil de hacer al día de hoy, porque el sábado fue la segunda vez que los funcionarios de primera línea del gobierno provincial, y su equipo de asesores, y los legisladores provinciales, y su equipo de asesores, alrededor de 600 personas, cobraron hasta 100 mil pesos en chachos, o sea, está recién arrancando a circular, va a tener un gran salto esto en agosto, donde todos los empleados públicos, son 60 mil aproximadamente en La Rioja, van a cobrar un bono extra de 50 mil chachos, y ahí sí, se supone que va a empezar a circular fuerte, la novedad que te puedo decir ahí, de estar en La Rioja, es que todos los comercios, o la mayoría de comercios, ya tienen el cartel de, aceptamos chachos, algunos incluso. Sí, no, justo te iba a preguntar eso, Juan, ¿qué tal, Rulo te habla? Porque claro, lo que estás explicando vos, la forma en que se está poniendo en circulación es, exclusivamente a través del pago de sueldos estatales provinciales, no es que vas a un banco y cambias chacho por peso, o por lo que sea que lleves para cambiar. No, exactamente, en este primer tramo, es a través del pago, que le das que vayas siendo progresivo, del gobierno te dicen, mirá, esto, la explicación es porque saca esta moneda, que en verdad es un bono, no es una moneda, explicamos la diferencia, es porque mi ley le sacó un punto de coparticipación y cortó la obra pública, eso se sintió inmediatamente, del gobierno de La Rioja te dicen, bueno, hay tiempo y hay espalda todavía para bancar, pero nos estamos atajando, empezando a hacer circular la moneda, el bono, va, por si dentro de un año se complica fuerte la cosa, y tenemos que salir fuerte a rescatar a toda la provincia con los chachos, en esta lógica de que todas estas cosas que estamos hablando no son solo económicas, sino son socioculturales, viste, vos la primera que eres un chacho capaz de impactar, la segunda ya lo normalizás, la tercera lo estás cambiando, no, pero bueno, es una cuestión de que el tiempo se aclimate. Le decía, hay una gran novedad ahí de que esto es un bono, no es una moneda, en el sentido de que el 31 de diciembre se vence, y si vos el 31 de diciembre lo vas a cambiar al Banco de La Rioja, ahí sí, y acá hay una novedad que te va a explicar por qué ya vi en varios comercios que te decían, hacemos descuentos con chachos, no sé si hay cosas de mil, te lo cobran 900 chachos o mil pesos, pero hay un descuento del 10% en chachos, porque, y esto es curioso, te rinde un 17% de interés, o sea vos el 31 de diciembre vas a devolver 10 mil chachos y te van a dar 10 mil pesos más el 17% en pesos, por eso varios comerciantes que te pongo más de espalda están pensando a aceptar chachos como manecas, casi porque fuera un plazo fijo en vivo, ¿no? Es una unidad de ahorro, claro, es una moneda de ahorro, ¿puedo preguntar a una boludez seguramente? ¿Cómo va a ser La Rioja para sostener esto? Financiaramente, digo. Es un, a ver, te lo explico yo, si querés, es una especie de crédito que está tomando del público, porque como decía Juan, es un bono, hoy te lo emite, y con eso te está dando, en vez de plata te está dando eso, o sea, se está financiando, la provincia, llega a fin de año y te apaga un interés por ese bono, el asunto que llegué, con recursos, es decir, que Quintela en este momento lo que está diciendo, tengo, tengo resto para llegar bien y garpar, no es que me estoy comiendo una deuda que tengo que esperar, que llego a plazas, o dejá que estoy negociando con el fondo, no, no es eso, pero claro, es eso, hay que tomarlo así, para entenderlo, es un crédito que está tomando del público, es decir, al empleado en vez de pagarle en pesos le está pagando en chachos, con lo cual eso circula y después a fin de año, bueno, te lo vuelvo a cambiar por pesos, si es que por ahí la cosa camina y tira para adelante, y sigue. Bueno, la idea del gobierno es el año que viene sacar otra tanda de chachos, hasta ahora imprimieron 9.000 millones de pesos por un tema legal de la constitución, no me expliquen por qué, pero es un tema de legislación. Debe tener un límite, claro, sí, sí. Exacto, que es 22.500 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, o sea, ahora hicieron una tanda, no tan, es un cuarto casi, ahí lo que te explican de La Rioja, que me pasó a mí cuando fui a Santiago del Estero, de ver cómo todos los gobernadores en la mitad del año electoral empezaron a enfatear que iba a perder el gobierno, que iba a ganar mi ley, y todos tomaron medidas preventivas. Acá en La Rioja no solo ajustaron fuerte los gastos del Estado, sino que además vendieron un cuarto, no recuerdo, un cuarto, un tercio del porcentaje del parque óleo de La Rioja, eso es algo importante para la provincia, y con eso armaron una caja para tirar estos años, que bueno, también es una decisión arriesgada, estás vendiendo la joya a la abuela, y no sé, mi ley acaba de arrancar, puede venir otro gobierno igual o más drástico a futuro, pero bueno, esa es la decisión que tomó Quintián, lo que te explica también, porque tiene cierta autonomía a la hora de pelearse con mi ley, de pelearse con mi ley, pues tiene, digamos, un canuto ahorrado. Pero no, te digo, la verdad, lo de los chachos es muy impactante, yo, aparte, en el 2001 era muy chico, entonces es mi primer contacto con una cuasimoneda, y la verdad, el billete está lindo, tiene una cosa muy, me parece muy bizarra, que tiene un código QR, el billete, que para que vos los canees, y te chequees que es un billete real, y no te están, te redirige a la página, a una página oficial de la provincia, y chequeas que está todo en curso. ¡Gracias!